Bienvenidos, yo soy Ludin y hoy les traigo algo distinto. Hoy quiero platicar un poco sobre la historia de la moda, específicamente entre los años de 1900 a 1914. Esta época fue muy importante ya que el nuevo siglo vino con grandes cambios políticos, sociales y nuevos inventos que influyeron en la manera de vestir. Los dejo con el video. El comienzo del siglo XX vino con grandes cambios políticos, tecnológicos y sociales. Tras la muerte de la reina Victoria en enero de 1901, su hijo Eduardo VII asumió el trono, dando así inicio a la era eduardiana. La sucesión de Eduardo al trono del Reino Unido, tras el largo reinado de casi 70 años de su madre, fue bien recibido por el pueblo ya que trajo esperanza de nuevas oportunidades. Eduardo fue el segundo hijo de la reina Victoria y el príncipe Alberto y el mayor de los varones. Este reinó de 1901 hasta su muerte en 1910. A diferencia de su tradicional madre, Eduardo era un hombre moderno con un especial interés en mujeres y vida social. Tenía fama de playboy y tuvo varias amantes, antes y durante su matrimonio. De hecho, se rumora que antes de casarse, tuvo un breve romance con la actriz Nellie Clifton. Su padre, el príncipe Alberto, al enterarse de tal cosa, viajó a Cambridge, donde se encontraba Eduardo, a reprenderlo. Poco después, murió. La reina Victoria, desconsolada, culpó a Eduardo de la muerte de su padre, diciendo que el viaje largo, lluvioso y frío fue el motivo de su prematura muerte. Esta nueva era trajo un especial énfasis a la vida social y la moda, cosa que estuvo ausente desde la viudez de la reina Victoria en 1861. Durante el periodo de 1901 hasta el inicio de la primera guerra mundial en 1914, hubo gran libertad artística y un sentido de individualismo ausente por muchos años. En 1901, la silueta que prevalía era la silueta en S, que acentuaba el busto y cadera con cuello alto y mangas abullonadas, simulando una S. Por las noches se utilizaban mantos y capas. El vestido de lencería era la última moda. Se le dio este nombre ya que tenía similitud a las prendas que las mujeres usaban bajo sus ropas. El cabello era rizado y colocado delicadamente en un moño. El peinado de moda era el peinado de copete llevado por muchas mujeres de la época. En 1909, la silueta con corte imperial volvió a estar de moda. También se usaban ostentosos sombreros adornados con piedras preciosas y pluma de todo tipo de aves. Esta moda llegó a presentar un problema ya que se abusó de la cacería de aves para este uso en exclusivo. Algunos países prohibieron la exportación de las plumas. La reina Alexandra, esposa de Eduardo, intentó poner un buen ejemplo al negarse a usar dichos sombreros. Afortunadamente para las aves, esta moda pasó al olvido por el año de 1914. Diseñadores como Paul Pioret trajeron grandes cambios a la moda, entre ellos liberando a las mujeres del incómodo corset. Este último creó la falda Hubble. La falda Hubble era una falda cojeada con el dobladillo bastante estrecho. El nombre se dio en referencia al dispositivo utilizado para restringir a los caballos. También se utilizó un corset de rodilla para lograr este efecto. Pioret dijo, he liberado sus torsos pero les he atado las piernas. Otro de su famoso look fue el vestido de sorbet con influencias orientales y colores vívidos. Creó los vestidos kimonos inspirados en el ballet ruso. Eventualmente Pioret se quedó estancado negándose a evolucionar con las nuevas modas y finalmente cerró sus puertas en 1929. Otro reconocido y gran diseñador del momento fue Mariano Fortuny y Madrazo, cuyo trabajo parece no tener fecha de caducidad ya que sus diseños son aún relevantes. El vestido Delfos fue su más famosa creación. Este vestido era de seda y tenía menudo plisado. El plisado desaparecía al lavar el vestido y sus clientas lo volvían a llevar a él para que lo plisara nuevamente. Fortuny nunca reveló cómo realizaba este plisado ni las fórmulas para teñir la tela. Se dice que al morir Fortuny, su viuda arrojó todos los tintes al canal de Venecia para que nadie pudiese copiar su trabajo. Hasta este día no se sabe con exactitud cómo realizaba este famoso plisado, siendo así uno de los secretos mejor guardados de la moda. Fortuny, además de diseñador de moda, fue inventor, pintor, grabador y fotógrafo. Mariano Fortuny y Madrazo es considerado por muchos como el Leonardo da Vinci español. Los kimonos se hicieron populares para usar en casa tanto para hombres como mujeres. El corte de estos era menos estructurado y las telas y colores eran inspirados en el arte oriental. Los zapatos eran largos y puntiagudos con un tacón de dos pulgadas y media que se curvaba hacia adentro. Este estilo era conocido como el estilo Luis. Las botas eran menos populares. En cuanto a accesorios, las mujeres usaban manguitos y bolsas de gamusa o de cuero, sombrías de encaje o de seda y abanicos de plumas de avestruz. De joyería usaban broches pendientes y collares. Los hombres usaban trajes que consistían en chaqueta, chaleco y corbata. Los hombres de clase obrera optaban por ropa más resistente y todos usaban trajes para ocasiones especiales. Las telas que más se usaban era algodón y lana. Los niños usaban ropa semejante a la de los adultos, en su mayoría de color blanco o crema. No fue sino hasta 1912 que los niños empezaron a usar ropa más práctica para ellos. Los sostenes para el busto usados en 1890 fueron modificados con la nueva moda. En 1904, la compañía Charles de Beauvoir promocionó el brassiere, convirtiéndose en una prenda esencial para muchas mujeres. En Estados Unidos, los años de 1900 son conocidos como los buenos años, la era del optimismo y los años inocentes. El presidente era Grover Cleveland. La población era de 76 millones. De estos, solo 41 millones habían nacido allí. Había 45 estados y Nueva York tenía la población más grande. El país pasó a depender más del teléfono, la máquina de escribir y el tractor. Los hermanos Wright lograron su primer viaje exitoso en 1903. En 1900, más de 5 millones de mujeres se unieron a la fuerza laboral, aunque muchos pensaban que el lugar de la mujer era en casa. Las mujeres adineradas también empezaron a salir más de casa. Los clubes sociales empezaron a incrementar en popularidad. Campañas a favor del sufragio femenino tomaron fuerza y el presidente Grover Cleveland envió un comunicado diciendo, las mujeres sensatas y responsables no quieren votar. Y muchos estaban de acuerdo con él. Aún así, las mujeres empezaron a participar en actividades como el ciclismo, natación y el trineo. Los knickerbockers, un tipo de pantalón corto, se usaba por hombres y comenzaba a usarse por algunas mujeres para realizar estos deportes, aunque no era bien visto. En 1900, el automóvil era juguete de ricos y tenía un costo de 3 mil dólares cuando el salario promedio semanal era tan solo de 12 dólares. Una libra de carne costaba 10 centavos, un pollo 7 centavos, un galón de leche costaba 14 centavos y un traje hecho a la medida para mujer en un almacén costaba 10 dólares, un par de zapatos 1.50. En 1908, Henry Ford hizo su primer automóvil, el modelo T, que se vendió por 850 dólares, un precio aún elevado, pero más accesible. Y para concluir esta época, en 1914 se inició la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra.